Tren Maya. En el tramo 1 avanza la construcción del nuevo puente de Boca del Cerro, en Tenosique, Tabasco, por donde el Tren Maya cruzará el río Usumacinta. Para ello se han instalado dos torres grúa con un radio y altura de 40 metros, las cuales apoyarán en la edificación de Zapatas. La longitud del puente será de 160 metros. En Candelaria, Campeche, siguen los trabajos de armado y colado de Zapatas y Cabezales para el viaducto elevado por el que correrá el tren. Este viaducto será el segundo más largo de todo el tramo 1, con una longitud de 1,300 metros. En el tramo 2 avanza el armado de vía férrea con maquinaria especializada procedente de Europa. En el municipio de Geselchacán, Campeche, se trabaja en las perforaciones para registros que servirán para las telecomunicaciones durante los recorridos del tren. En el tramo 3, cerca de la localidad de Tella, municipio de Canacín, en Yucatán, inició la obra del puente vehicular a desnivel de la carretera Mérida-Cancún. A la altura de los municipios de Mérida y Tishpehual, también en Yucatán, continúa el tendido de la primera capa de balasto sobre la plataforma de vía para la posterior colocación de durmientes. En el tramo 4, avanzan las perforaciones para instalar 12,000 postes como parte de los trabajos para dotar de energía eléctrica los trenes que recorrerán el trazo de Mérida-Cancún. Cada perforación es de 90 centímetros de diámetro y se realiza a cada 60 metros de distancia. En la planta de Ciudad Sagún, Hidalgo, avanza la producción de partes primarias y comienza la instalación de la línea de ensamblaje, donde serán integradas las partes mayores para conformar los vagones. El Tren Maya avanza. Estamos en la estación Isabela Católica de la construcción de la nueva línea 1 del metro y aquí quiero mostrarles cómo está colocada la capa de balasto nueva, los durmientes, la vía y se está colocando la segunda capa de balasto. En este proceso llevamos ya el 12% de avance. Aquí hay dos rieles que se juntan, pero esto tiene que quedar continuo y la manera en que se hace es que dentro, en ese pequeño huequito, se va prácticamente a soldar el nuevo acero. Esta es la primera parte. La unión de los rieles, se coloca este molde que reproduce la forma del hongo del riel. Segundo paso es el proceso de función soldadura de los tramos de rieles. Esta soldadura alcanza 2.000 grados Celsius de temperatura. Tenemos que hacer 12.000 de este tipo de soldaduras a lo largo de toda la línea, desde observatorio hasta Pantitlán. Tercer paso, el pulido y la conformación del hongo del riel. Esos son los tres pasos de la unión de los tramos de vía que son de 18 metros. Aquí se puede ver como ya ha corregido el túnel. Se están poniendo los nuevos soportes, las nuevas ménsulas, porque aquí se van a cargar los nuevos cables de electricidad y los nuevos cables de comunicación. La capa de primer balasto ya va en 3.1 kilómetros con un avance global en las dos vías del 27% y se ha colocado ya la vía en 1.4 kilómetros. En general va bien, va trabajando bien el avance del programa. Muchas gracias. En el jardín central se mantienen las tareas de rescate y reubicación de flora y fauna de la región. Así como los trabajos de retiro de vegetación invasora en los polígonos reforestados. Continúa la conformación de las capas para las islas que albergarán vegetación, mismas que servirán como barreras rompevientos y rompefuegos. También iniciaron los trabajos preliminares de trazo para la plantación de árboles de las barreras rompevientos. Continúan los trabajos de nivelación y conformación de bases de pavimentos. Asimismo, se realiza el colado de firmes para desplantes de acabados. También se realiza la nivelación y conformación final de los andadores que recibirán las piezas precoladas para conectar los estacionamientos con las plataformas deportivas y lúdicas. En senderos y plataformas se han colocado 1.150 metros cuadrados de piezas prefabricadas. En el área de picnic se realizan trabajos para la construcción de estructuras para zonas de sombra y edificaciones. Comenzaron los trabajos de cimentaciones profundas para el desplante de estructuras mayores, así como cimentaciones superficiales para gradas y edificaciones bajas. Con un avance del 25%, continúa el tendido de las instalaciones generales que permitieran el abastecimiento de agua a las diversas plataformas. A la fecha, se han generado más de 4.200 empleos en la construcción del parque. A la fecha, se han generado más de 4.200 empleos en la construcción del parque.